Creo que esto es el arma ¡Qué día más soleado, la verdad! ¿Qué haces, canelo? Chavales, mirad la policía ¡La diumia! ¡Es bonita! ¡La diumia es hermosa! ¡Mira, con la de esto! ¡Tenemos una piscina! ¡Qué precioso! ¡Un día hermoso! ¡Literalmente Dios está meando! ¡No para de relampagar! Yo como un ruso loco, tengo que estar aquí Así que todo el mundo suscribiéndose Si queréis salirme a la pantalla ¿Cómo lo que voy a hacer? ¡Diego! ¡Relampagar! Porque yo vengo aquí para petar en YouTube Así que ¡pam, pam, 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 pam! Para superar a Fortnite ¡Oh, chaval! ¡No, no, no! ¡Vamos, marcarrunda! ¡Vamos, marcarrunda! Realmente está más caliente el agua de aquí que fuera ¿Os imagináis que me mata un rayo? ¡Ahora sí me rellenta la cabeza! ¡Que me va a matar un relampo! ¡Y se murió! ¡Tres, dos, uno! ¡Me ha salido! ¡Me ha salido! ¡Claro, Luis! ¡¿Qué?! ¿Dónde coño están mis armas, bro? ¿Dónde coño están mis armas y por qué la silla está tirada? ¿Dónde coño están mis putas armas, bro? ¿Dónde están mis putas armas, bro? Literalmente está bramindo, hombre ¿Vosotros sabéis lo que se puede hacer con esas putas armas y caen en las manos equivocadas, bro? ¡Que no están cien por cien! ¿Y eso está caído? ¿Qué pasa? ¡Planera! Espero que esto no sea ninguna broma de los de la casa Ya lo es, no lo es Que como es una broma os reviento la cabeza a todo el mundo Lo que sea lo peligroso que es que esta gente tenga esas armas, bro Que sí, que lo entiendo, pero ¿yo qué puedo hacer? O sea, no están las malditas armas ¡Júrame que lo van a querer! Que no están, que no están, o sea, no están ¡Júrame por tu madre que no las has hecho! Que te lo juro por mi puta madre, te doy la mano, te doy la mano que no están Y a ti también, bro Hay que ir a buscarlas ya, hay que ir a buscarlas ya Las cámaras de seguridad, bro, hay que revisarlas ya Mira, de hecho tengo una cámara justamente ahí, que es la cámara Que mirad, mirad, o sea, está putamente encendida y está conectada por cable a mi PC, fijaros Perfecto, bro Dale, bro, enciende el PC, ya Dale, dale, dale Es súper peligroso, literalmente, quien tenga esas armas Que ya lo sé, que ya lo sé, bro Que no se puede, bro Pero aquí se guarda todo, ¿no? ¡Ostras, chicos! Beria me acaba de seguir en Instagram Ya lo sé, pero ya sabéis, mafiarosa Todo el mundo que me siga en Instagram, que está en la primera línea de descripción Va a salir en la pared de todos los seguidores de Instagram Beria, lo siento, pero este no es el momento para pegarte Pero igualmente lo tengo que hacer porque todo el mundo que me siga estará en la pared Estoy en la carpeta de security Y estos son todos los clips que tengo de la última hora Vale, pues de momento no pasa absolutamente nada en mi habitación, ¿eh? ¡Ojo! Está entrando alguien Con gafas y pasamontañas ¿Qué cojones? Creo que estaba mirando si estaba o no Creo que estaba mirando si estaba o no, hermano Vale, efectivamente está mirando si estaba o no ¡Qué locura me parece! Y directamente va hacia el purísimo armario, maldita sea Y claro, empieza a coger aquí la boina roja, vamos, como si esto fuera un mercado Y empieza a sacar toda la maldita ropa Bro, que está embalando el maldito arma Pero, pero... O sea, que le está poniendo una bolsa encima Empieza a coger absolutamente todo y se va de la habitación Bro, mira las cámaras de fuera de casa, bro No, 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 no ¿Qué zumbao? Se está sacando un maldito arma a la calle Mira derecha, mira izquierda y se va a correr No me lo puedo creer Hay que rastrear a dónde va Y para eso, menos mal que me llevo muy bien con la persona que dirige básicamente la urbanización Y tengo todas las cámaras de la urbanización también Vale, se va por la calle esta que tenemos al lado de casa Vale, está subiendo la maldita cuesta Y empieza a sacar algo de la mochila No me lo puedo creer, bro Me lo acabo de dejar un objeto súper raro aquí La pregunta es ¿Dónde va este hombre? No, está loco, bro Vale, mira, fíjate que está yendo hacia el bosque este ¿Se le ha caído la chaqueta? Creo que estoy reconociendo este bosque ¿Es donde tú y yo creemos que es? Bueno, no tengo ni idea, pero se acaba de parar Se acaba de parar a hacer algo Y se va por el bosque, se va por el bosque Arco, vamos a por el, bro, vamos a por el, tío Ah, que mejor un detector de metales Lo tenemos Vale, era derecho a la izquierda Derecho, 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 derecho Vale, niña, que tú sí tienes que quedar en casa Por si viene alguien o por si acaso Yo y Fran Nelly iremos para allá Vale, vale Llámanos, llámanos Vale, mafia rusa Creo que esto nos va a salir hoy bastante Una de mis hipótesis es que el pavo ha enterrado Todas las armas y absolutamente todo En un bosque súper lejano Tenemos que seguir las cámaras de seguridad Y 100% lo encontraremos Si no me equivoco ha cogido este desvío de aquí ¿Cómo es eso de ahí? Hay algo en el suelo No me jodas que es la puta boina No me jodas que es la... Hermano, es la jodida boina, bro Es que es totalmente imposible Que a una persona se le haya cogido La boina en medio de una jodida carretera En medio del jodido bosque Tengo una sensación muy rara De que esto está preparado La pregunta es ahora mismo ¿Ir a la derecha o ir a la izquierda? 100% derecho Es imposible, Fran, en la que vayamos para allá Yo creo que es para allá No, bro, bro, bro Derecha No, bro, porque... Que no, que te lo... 100% Que te aseguro yo que no 100% derecha, bro Es imposible porque en la cámara hemos visto A la jodida luna justamente para allá Es que 100% para allá Que te lo digo yo 100% por la palma de mi mano Derecho Vamos a la izquierda Pues sí, bro Tenía razón porque fíjate Ahí está la casa abandonada Y fíjate Está la puta chaqueta Que se le ha caído al maldito pavo Siéntrame te tengo un poco de miedo De acercarme No, fia rusa Esto me está doliendo bastante, bastante mal Porque 100% A una persona no se le cae una chaqueta Por la cara Si llevas una chaqueta Y se te cae Obviamente te das cuenta Y creo que en aquel bosque de ahí Vamos a utilizar este detector de metales ¡Ojo! Leo09 se ha acabado de descubrir Muchas gracias Leo La verdad es que es un momento bastante Bastante inoportuno Así que pam, 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 pam Mafia rusa Porque estamos a punto de superar a Fortnite Así que suscribiros para salir a la pantalla Creo que viene la parte del vídeo Donde vamos a pasar más miedo Y donde vamos a adentrarnos Dentro del bosque Para buscar todas esas cosas Os aseguro yo Que 200% Este pavo Ha enterrado Cosas en este jodido bosque Me está dando muy mal rollo esto Porque este árbol Lo reconozco perfectamente De las grabaciones En la cámara de seguridad Literalmente el chaval Se sentaba ahí Enchuva el detector Espero que esta cosa Nos sirva Para lo que tiene que servir Para detectar metales Si no me equivoco El hombre estaba justamente Por aquí agachado Así que yo voy a intentar Buscar algo por aquí Porque estoy seguro Que vamos a encontrar Cosas relacionadas Con mis armas Por favor Que me han desaparecido Literalmente Cuatro malditas armas Tiene que estar por aquí Porque en la cámara de seguridad De la calle Se ve justamente Al hombre agachado aquí Vamos Dale, dale, dale 100% está aquí O sea, estoy ¡Hostia! Se lo creo ¿Qué es eso, bro? ¡Madre mía! ¡Cómo ha empezado a pitar! ¡Paca, a ver lo que hay aquí, bro! No me jodas que es una de mis balas No me jodas que es una de mis malditas balas No me jodas que me ha robado las balas ¿Sabéis lo que una persona puede hacer con un jodido arma? Con unas balas Bro, que si hay una bala en el bosque hay más, bro Lo entiendo Porque yo tenía unas ocho o unas nueve balas Así que creo que todas están repartidas por ahí ¿Estás seguro que quieres ir para ahí, bro? Estoy muy que seguro Que tenemos que ir para allá Es que de nosotros dos Depende la seguridad de un montonazo de personas de este país Literalmente somos los salvadores de este país Cuarenta mil likes por eso Aparte de balas Ha tenido que enterrar las malditas armas en el jodido bosque También falta mi camiseta Mi cinturón Mis pantalones ¡Todo! La cosa es que estoy seguro, seguro, seguro Que en este tipo de árboles grandes Tiene que aparecer una cosa de metal O sea, estoy doscientos por cien seguro Y creerme que mi instinto de ruso nunca falla ¡Oh, no! Lo tenemos Júrame eso Lo tenemos Espera, es otra bala Es otra jodida bala No me lo puedo creer Dos balas en apenas diez metros Acabamos de encontrar esto en el jodido árbol Ya no son balas Ya son palabras mayores Ya esto es mi maldita camiseta Del ejército Y creo que el pavo Tiene que estar por el jodido bosque Escúchame tú Si estás viendo esto Te lo juro Que como te encuentro ahora mismo en el bosque Te voy a pegar una paliza Que lo vas a flipar Porque conmigo no se juega Falta lo más importante Las malditas armas Otra bala Creo que es otra ¿Qué persona tan psicópata Empieza a enterrar balas En un maldito bosque De un chaval raro youtuber? Fralea, me están llamando ¿Qué dice, bro? Cógelo Un jodido número oculto Creo que este es el pavo 100% este es el pavo ¿Sí? Hola Tiene totalmente distorsionador hermano Tiene distorsionador ¿Quién eres? Eres arco ¿Tú eres la persona que me ha estado mareando todo este jodido día con las armas? No las vas a encontrar ¿Cómo? Vale, yo sinceramente creo que hay que hacer algo ya Espérate que creo que acabo de escuchar algo por ahí Creo que el pavo está en el bosque Pero tenemos que encontrar 100% el arma Pero ya no es porque yo lo quiera encontrar Sino que ese arma puede hacer daño a un montonazo de personas Después de hablar con el chico estuvimos más de media hora buscando cosas Pero por fin tuvimos suerte Bro No me jodas, bro Acabamos Creo que acabamos de encontrarlo Creo que acabamos de encontrar lo que estábamos buscando hace mucho tiempo Mira, bro, ahí tiene hasta la forma Hermano Media hora vagando por el bosque literalmente sin encontrar nada Y creo que esto es el arma Bro, desentiérralo ya Yo te llevo, mira No, no, bro, bro, bro Me estoy rayando porque esta es la bolsa del supermercado Que iba a comprar yo esta mañana Sí, 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 sí Son las bolsas del maldito Bompreu que está por aquí Y efectivamente esta es la maldita cinta que tengo en mi habitación La puta jodida cinta con la que pego los nombres Y efectivamente este es mi maldito acá La pregunta, ¿qué encojones ha sido? Vamos a empezar a descartar gente Yo no puedo ser Yo tampoco Iñaki tampoco Altax seguramente está durmiendo porque a estas horas son las 3 de la mañana Y es imposible que esté despierta Nacar Insta Estoy 100% seguro de que ha sido él ¿Qué es el peor ruido de la historia? ¿Qué maldito cabrazo? ¿100% era él? ¿Tiene mi ropa militar? ¿Tiene lo de este? No sé No, 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 no El que ríe el último ríe mejor Vamos a hacerlo a lo grande Nacar, nacar, nacar Te voy a decir una palabra cabrón Si juegas conmigo Yo juego contigo El techo se abre Nuestra mente también Pero la cosa es que vamos a conducirlo por primera vez Sin que Nacar se entere A ver, la cosa es que yo creo que va a ser mucho mejor que tenga la capota puesta Por la cosa de que Nacar se piense que el coche se lo están robando Porque obviamente no se va a esperar de que yo literalmente me ponga a conducir su coche a las 4 de la mañana Bueno, 4 y media de la mañana Y sin haber probado ningún tipo de coche Vamos a ello Literalmente soy el mejor conductor de la historia de España El ruso, loco, mafioso Que literalmente saca coches sin tener la edad suficiente Como este es el coche de Nacar Ahora mismo él está durmiendo Por lo cual vamos a pegar dos petardazos como estos Para que él se despierte Vale chicos, voy a despertar a Nacar y a ver cómo reacciona ¿Nacar? A ver si estás despierto Bueno, es que he escuchado un ruido, tío Pues tengo algo que decirte Y es que vas a escuchar un ruido ahora bastante top Acompáñame, por favor ¿Qué dices frenela, tío? Que son las 5 de la mañana Entonces tú solo ven, ¿vale? Pasa frenela Vale, quiero que te quedes aquí parado Quédate parado Pero mi coche, tío Buenas noches Buenas noches Para, tío, para ¿Sabes que se rompe el coche, tío? Tú eres tonto, tío ¿Qué te pasa? No, pero no me lo apagues, bro Claro, yo te saco la llave, bro Pero no me lo apagues, bro ¿Para qué lo quieres si no lo puedes llevar? Bro, ¿qué haces, tío? ¿Te pasa algo, tío? ¿Eres tonto? No, bro ¿Qué haces, tío? Nacar, Nacar, Nacar Escúchame, escúchame No tiene sentido que tú te enfades Porque yo haya conducido tu coche Porque tú me has intentado hacer una broma De que me robas el AK Mientras que yo ahora mismo Te acabo de pillar en toda la cara A mí no me mientas, Nacar Has sido tú, ¿verdad? Has sido tú Has sido tú Has sido tú Porque he mirado las cámaras de seguridad Y has sido tú Has sido tú Harta cron Pues sí que he sido yo Jódete No Nacar, que sepas que esto Va a tener una repercusión Brutal para ti ¡No!